El año 2008 la Ilustre Municipalidad de La Serena fue invitada por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo a formar parte de un selecto grupo de municipios para la implementación del programa de gestión de calidad de los servicios municipales cuyo objetivo es mejorar permanentemente la calidad de los servicios de este organismo, la entrega a los vecinos y a las vecinas serenenses. Los objetivos de este programa son mejorar la calidad de los servicios municipales que se entrega a la comunidad, fortalecer la capacidad de gestión de la municipalidad, instalar una cultura de mejoramiento continuo, reconocer los logros intermedios de la gestión en el camino a la excelencia. En la medida que mejor atención demos y de mejor calidad, el usuario se va a sentir muchísimo más satisfecho. La verdad es que la calidad significa revisar los procesos, que los procesos realmente sean procesos que se puedan ejecutar de buena manera, ir perfeccionándolos. Fíjate que nosotros a nivel de municipios en Chile estamos liderando el tema de la calidad. El año pasado fuimos uno de los municipios mejor calificados, creo que no el mejor. Y este año esperamos mantener la misma línea y superar en lo posible el tema de la calidad, o sea, cada vez ir mejorando más, yo creo que eso es tremendamente importante. Es fácil que el municipio sea muchísimo más ejecutivo, muchísimo más cercano, porque cuando tú atiendes bien, cuando tú al usuario les entregas satisfacción, lógicamente que ese usuario se va a ir contento y va a decir que su municipio sí está trabajando en beneficio de la población. Por lo tanto, creo que eso es el eje principal de este tipo de reuniones, que es mejorar el servicio, la calidad del servicio, mejorar los procesos, y la verdad que sea lo menos burocrático posible. ¿Cómo funciona? Esto se implementa a través de módulos de gestión de calidad de los servicios municipales, compuestos de siete criterios que orienta y guía el proceso de mejora continua hacia la prestación de servicios de excelencia, liderazgo y planificación estratégica, compromiso y desarrollo de las personas, recursos financieros y materiales, relación con los usuarios y usuarias, prestación de los servicios municipales, información y análisis, resultados de la gestión municipal y de la calidad de los servicios prestados. La coordinación forma un papel importante en este programa. Para su implementación se ha desarrollado una serie de mecanismos de apoyo y soporte desde la coordinación para asegurar la implementación y el éxito del mismo, correspondiente a capacitaciones, talleres, reuniones de trabajo, entre otros. Bueno, esta es la primera actividad que tenemos en el marco del programa, es el lanzamiento precisamente de la actividad del año 2013, y es súper importante para nosotros entregar los lineamientos de la planificación y la programación de actividades para el presente año. Bajo esa lógica invitamos a las UDERE, que tuvieron el honor de poder acompañarnos en esta iniciativa y además entregarnos las luces de cuál es la programación que ellos tienen para el programa y particularmente para todos los municipios que estamos participando en esta lista. Y como segunda línea también la presentación de lo que es la planificación del programa y del programa de revisiones internas, que en definitiva nos ayuda a mejorar y a generar las luces en forma oportuna. Para finalmente entregar el micrófono y la palabra a los distintos equipos y que sean ellos precisamente los que expongan sus planes de mejora y nos digan qué es lo que pretenden hacer en el presente año, aportar lo que es un nuevo proceso de autoevolución y principalmente mantener el liderazgo que significa la SERENA en el programa de gestión de calidad para los servicios municipales. Eso habla muy bien de la SERENA y de su equipo y de los funcionarios. Son ellos los que desarrollan las labores y nos ha permitido tener un liderazgo. Tenemos el primer lugar a nivel nacional en lo que es nuestra última autoevaluación y eso, si bien nos enorgullece, también es un desafío. Un desafío en la lógica que tenemos que mantenernos y ante eso ser súper rigurosos de las actividades, de planificar cómo corresponde, de tener los recursos necesarios y a su vez poder cumplir esas planificaciones. Sin duda es un orgullo tener un liderazgo, pero también es un desafío. Asimismo, se cuenta con revisiones internas que permiten identificación de brechas, esto quiere decir la variación entre el lo planificado y lo ejecutado, con el fin de aplicar meganismos de corrección de forma oportuna, a objeto de asegurar el mejoramiento continuo. El tema de gestión de calidad, en la medida que esté más internalizado y que más funcionarios participen, permite efectivamente avanzar en la mejora de la calidad de los servicios y de manera tal de ir generando los instrumentos para ordenar el trabajo cotidiano y que cada uno lo vaya internalizando a su trabajo diario y no lo vea como un tema adicional. En la práctica es eso. Y eso se va reforzando con distintos instrumentos. Uno de ellos es el plan de mejora que cada uno de los servicios va elaborando como para ir poniendo hitos y metas a mediano plazo de manera de asegurar las mejoras en este ámbito del servicio. Y sobre eso nosotros incluimos la herramienta de las revisiones internas que nos van permitiendo identificar los puntos críticos y dar las alertas para ir corrigiendo el rumbo a fin de finalmente lograr estas metas y ir afianzando la calidad del servicio. Desde el inicio de este programa participan los siguientes servicios municipales. Desarrollo de organizaciones comunitarias correspondientes a la relación que tiene el municipio con las organizaciones comunitarias como un actor relevante de la participación ciudadana y desarrollo de los territorios. Subsidios estatales referente a la gestión de entrega de los subsidios y beneficios sociales y de vivienda con recursos del Estado. Intermediación laboral para facilitar la empleabilidad de los vecinos y vecinas que lo requieran. Permiso de edificación correspondiente al derecho que debe pagar cada contribuyente para vivienda y condominio de uso habitacional y comercial. Permiso de circulación referente al derecho que debe pagar cada contribuyente para que su vehículo pueda transitar libremente. En el marco de este programa de calidad nos ha tocado a nuestra unidad también ser parte de los servicios que se están acreditando y en definitiva la invitación y el llamado que tenemos nosotros como unidad es a mejorar nuestros procesos orientados a la satisfacción de las necesidades de los usuarios. Y de alguna manera aprovechamos esta oportunidad para acusar recibo de lo que nos ha pedido nuestro alcalde que es tratar de ser lo más cercano posible a la gente y obviamente nosotros en la medida que mejoremos nuestros procesos de calidad para la atención de los usuarios vamos a tener a nuestro público objetivo participando con el municipio de manera más fluida y la participación ciudadana se va a llevar también y se va a cumplir de una manera más óptima. Lo que nosotros pretendemos de alguna manera es tener a nuestros usuarios que son las organizaciones comunitarias participando felices en el municipio. Logros alcanzados. Mediante el desarrollo de dos ciclos de mediación de la gestión, diseño e implementación de los planes de mejoramiento la ilustre Municipalidad de La Serena fue reconocida públicamente por demostrar importantes niveles de gestión de calidad de los servicios municipales que entrega obteniendo el reconocimiento de nivel inicial identificado con el sello de cobre según el modelo de gestión de calidad de los servicios municipales. Es absolutamente interesante sobre todo porque viene a refrendar el trabajo que hemos hecho durante siete años en un momento en que el programa está, digamos, con algunas debilidades presupuestarias pero que confiamos en que esto se ha superado. La situación de la Municipalidad de La Serena es realmente expectante. Para nosotros es uno de los mejores municipios si no el mejor derechamente y de ese punto de vista es muy grato venir a apoyarlo en este proceso que no hace más que refrendar, como les decía, es lo que hemos hecho durante todos estos siete años. Todo esto se traduce en la incorporación de herramientas, mecanismos y o metodologías de apoyo a la prestación de los servicios municipales. Todo ello, por supuesto, orientado a generar servicios de excelencia para el beneficio de los vecinos y las vecinas. A partir de todo lo desarrollado se reconocen los logros alcanzados pero también se generan nuevos desafíos. Es por ello que se han programado la incorporación de dos nuevos servicios al programa subsidios municipales gestionados por la Dirección de Desarrollo Comunitario y la Recolección de Residuos Domiciliarios gestionados por la Dirección de Servicio a la Comunidad. También se incorpora de forma piloto las cinco delegaciones municipales correspondientes a oficinas descentralizadas que atienden cada uno de los macros territorios de la comuna. Entiéndase esto por los sectores de las compañías La Pampa, La Antena, La Avenida del Bar y el sector rural. El tercer desafío contempla el despliegue de las herramientas y mecanismos de apoyo a la gestión como un ejemplo de la planificación anual operativa. Estamos buscando la mejor forma de que nuestros funcionarios también tengan calidad en su trabajo tengan calidad en su recinto tengan calidad en todo lo que sea necesario para que puedan ejercer de mejor manera su labor. Eso creo que es tremendamente importante. Si tú no tienes las condiciones mínimas de confort, de calidad, de infraestructura difícilmente puedes transmitir esa calidad hacia afuera. Por lo tanto tenemos que empezar por mejorar en forma paralela los procesos nuestros los espacios nuestros, la calidad nuestra para poder entregar calidad a nuestro usuario. Los logros alcanzados imponen nuevos desafíos en un proceso irreversible que no tiene vuelta atrás orientado al desarrollo de una gestión de excelencia con fuego en mantener y continuar mejorando la calidad de los servicios de la ilustre Municipalidad de La Serena presta tanto a sus vecinos y vecinas. El objeto es mejorar su calidad de vida y hacer de La Serena un mejor lugar para vivir. El progreso de La Serena es tarea de todos.